¿Cuánto tiempo ya con Ale? Llevamos ya un año y vamos para cuatro meses. 1.4 vamos ahorita. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar todo. Yo quiero que pase todo. Ahí está. Ahí quería llegar. ¿Sí? ¿Se viene todo? Todo. Bien, eso es amor. Dale un aplauso a Beta, que es un hombre enamorado, ¿no? Todo. Mami, encienda la radio, encienda la tele. No me moleste que juega la tele. O sea, le llaman al VIP, ¿no? Sí. Esperemos. Sí, claro. Y no me meto. Fue, claro, típico. Como todos colombianos. Fue a la cancha a ver la final. Yo tuve, sí, fui a la final. ¿Se metió también? No, yo grabé y estaba con puros argentinos. A mí al revés. Yo estaba en el medio de todos los colombianos. Y me cantaban, el que no salta ese argentino, Marín. Ah, se ríe, claro. Yo estoy haciendo el café y como que las nalgas. O sea, a lo que yo empiezo, poner el café. Se abre nalga el café. El café, el director también, ¿no? El café abre nalga y directo. Y a la turrón. Tiene que tomarlo sentado ya. Me tomé un cafecito. Y de vuelta. Que era el segundo. De vuelta. Increíblemente. Normalmente no pasa. Pero en este caso... Vive en el baño, entonces. Claro, para eso se mantiene flaco. Bueno, mantengo flaco. La gente dice que no, que hace dieta. No, yo me como café y directo. Claro, es antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Saca todo. Y una noche de lujuria con algún hombre. No, no. No, por ese lado sí, no. Siempre la tuve muy clara. No, no, no. Siempre es clara. No, no, no. No, porque él no es padelista. No es padelista. Yo aquí preocupado por todos los amigos que están jugando padel. Bueno. Cuidado. ¿Cuándo se cumple? Mi cumpleaños es el 12 de septiembre. ¿Y cuántos cumple? Cumpleo 30 años. Me mostró el tercer pila. Claro, con razón. Con razón juega a las 11 de la noche. 30. Puede ser mi hijo. Claro, exactamente. Puede ser mi hijo. Bueno, en realidad sí. Puede ser mi hijo, papá. Bueno, aplauso para Betta. Qué bueno, hermano. Vamos.